Hola, ¿cómo están todos? Este es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo. Neta, llevo toda mi vida queriendo hacer un Nuzlocke. Nunca lo he hecho. Jamás me había decidido por hacerlo y esta vez lo voy a hacer por ustedes. Y espero que vean estos videos porque, en serio, me gusta mucho Pokémon y quiero compartir con ustedes toda esta experiencia que es un Nuzlocke. Si tú no sabes qué es un Nuzlocke, te lo voy a explicar rápidamente. Es una manera de relacionarse con tus Pokémon mucho más y tener una aventura mucho más difícil que las reglas normales de Pokémon. Solo puedes capturar un Pokémon por ruta nueva. O sea, cada que cambia el título de dónde estás, puedes capturar un Pokémon de esa zona. Regla número 2, si un Pokémon pierde todos sus PCs, prácticamente está muerto. No lo puedes usar de nuevo, lo tienes que mandar al PC. Y regla número 3, le tienes que poner un nombre muy bonito a cada Pokémon para que te encariñes con ellos y puedas seguir adelante y formes un lazo de amistad y seas el mejor, mejor que nadie más. Así que nada, esto es el primer Pokémon. No es lo que voy a hacer en la vida. Espero que les guste mucho. Vamos a llamarnos Durán y vamos a ser morenazos porque en la vida real nos llamamos Durán y somos morenazos. Así que hay que darle a la de una, a la de dos, a la de tres. Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Ay, qué bonito, Galar. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Ay, qué bonito. No sé cómo se llama ese. La reunión reina entre todos ellos y es plena y nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes en el mar, en el cielo e incluso en la ciudad. Imagínense si existieran los Pokémon, sería hermoso. Los entrenadores Pokémon son la verga. O sea, yo soy uno de ellos. Yo voy a ser un entrenador Pokémon. Soy la verga. Disfrutemos los espectadores... Disfrutemos del espectador comparte que nos separan... Soy imbécil, no leí todo. Ay, Lionel, qué guapo. Qué macho. Qué barba. Que no es del color de su cabello. Eso siempre me causa conflicto. Ah, perro, qué pose. Esto es una de las nuevas cosas de este Pokémon. El Dynamax. De hecho, ese Charizard es Jayantamax, que es una versión más perra del Dynamax. Y es que se hagan grandotes. Y comenzamos la aventura. Pokémon Espada sale ahí y nosotros vamos a estar en nuestra casa. Muy, muy, muy bonitos. Sentaditos en la sala. Ay, qué mansión. No mames, somos millonarios. Vamos, Durán. Y traiga la bolsa, que seguro te caiga algún regalillo. Que tenga un buen día. A pinche lamehuevos. Vamos por nuestro gorro. Una bolsa que nos regaló nuestro papá. Un gorrito y nuestro copetito coqueto. Así que ya estamos listos. Estamos listos para la aventura. Ah, somos una verga. Referencia a los Jojos. That's our Jojos reference. Y pues aquí comienza la aventura. Saliendo de la casa. El primer paso que damos fuera para el mundo Pokémon. Pokémon, porque luego se emputan que le dicen Pokémon nada más. ¡Ostras, Durán! En putas dice ostras. Y ahora pues una de las cosas más importantes. Vamos, te echo una carrera hasta mi casa, Durán. ¿Crees que me pueda seguir el paso con esa mochila de los caballeros del Zodiac con la espalda? Sí creo, maldito perro. Vamos a correr hasta allá. Vamos a correr hasta allá. Vamos a llegar sin ningún problema. Ay, aquí ya llegamos. Llegamos a la casa del mamador. Mira nuestra casa humilde. Van a esta pinche casa enorme, cabrón. Si ustedes entienden en la hierba de los altos, los Pokémon salvajes se abalanzarán sobre ti. Yo tengo un gulo, así que puedo defenderme sin problemas. Pero todavía no tienen ningún problema. Así que no vas por la hierba alta, ¿vale? Pobre idiota. Yo quiero pasar por donde yo quiera. Y ahí está nuestro futuro gato. El que nos va a chupar las botas. Donde le ganemos en la liga Pokémon. Ay, no mames. La gente se vuelve loca. Ay, Lionel. Ay, qué guapo. Déjanos nuestros Pokémon, por favor. Dame mi Pokémon. ¡Dámelo! Por favor, dame ya mi Pokémon. Dame mi Pokémon. Este video ya lo vi varias veces. Me gusta mucho. Me gusta mucho el mundo. Yo creo que vamos a escoger a Zobble. Aunque sea un chillón. Y se haya merecido ese putazo que le cayó. Porque es el mejor Pokémon de agua de toda la región. Y de fuego y así, pues, si hay otros. Entonces, sí va a ser Zobble. Estoy casi seguro. ¿Tengo que ponerle un mote a Zobble? Sí. Tenemos que ponerle un mote a Zobble. Siempre. Este va a ser el Renato. Va a ser Renato. Ay, Renato. Qué bonito. Preparate para entrenar a Zaco porque pienso convertirme en mi próximo campeón. Pobre perro. No nos va a ganar ni una. Chicos, ya está lista la cena. Trabajos tus Pokémon y vamos a comer. Ay, mamá. Yo quiero jugar con mi Pokémon. ¿Por qué no me dejas jugar con mi Pokémon antes de comer? Maldita sea. Por eso ya me voy de esta maldita casa. Ah, sí. Tienen mucha comida. Qué rico. Neta, yo tengo hambre. No he comido nada. Amigos, ayúdenme. Por favor, estoy haciendo este video para ganar algo de dinero para comida. Oh, sacó a Wooloo. Vamos, Renato. Un combate en toda la regla. Ya verás que dos Pokémon tengo. Maldito tramposo que sacó dos Pokémon. Pero bueno, Destructor. Ay, Renato usó Destructor. Muere, destruyete, maldito. El bulo enemigo se ha debilitadísimo. Oh, no cantes victoria todavía. ¿Qué onda queda un Pokémon? Pero es débil al mío. Y yo ya tengo pistola agua y el tío tiene puro patadita. Vamos a darle con pistola agua. Maldito tramposo con dos Pokémon. Adiós, Skirbunny. Moriste. Qué bueno que estás saltando porque te vas a caer. Maldito. Paul ha perdido. Oh, he perdido. Soy demasiado idiota. Así es, Paul. Eres un reverendo imbécil. ¿Qué es ese ruido? Oh, demonios. Mira, la cerca está abierta. Y el bulo que estaba ahí. Maldito bulo. Estúpido. Abrió la cerca. Ay, perro. Nos salió. Un Squabit. Pero creo que todavía no podemos capturar al Pokémon. Así que no podemos capturarlo a él. Y qué bueno porque me caga ese pinche... Me caga ese Pokémon. Está reculero. Ah, ¿por qué me curó, güey? Dos PS. Neta me curó dos PS. Otro, otro Pokémon. Ese sí lo quiero. Ay, un Rookity. Ah, destructor. Ya para no gastar la pistola agua. Pam. Se murió Rookity. Lo siento. Lo siento, Pochito. Lo siento, compañero. Que te has muerto, eh. Hijo, mano. Puro Pokémon feo nos sale. Otro Squabit. Pa' la basura, hermano. Pa' la basura, mi hermano. La verdad. Esa rola está chida. Esa rola está chida. Sacian. Es Sacian. No le va a hacer daño a nuestra pistola agua. Solo es una ilusión. Está de huevos la canción esa, güey. Neta me gustó muchísimo. Solo así no se ve nada, marica. No se ve nada. Efectivamente, no se ve nada. Nos desmayamos. Nos desmayamos por la pelea con Sacian. Nada, estás a salvo conmigo. Vámonos, vámonos. Ah, quiero capturar Pokémon. Tengo que ir a avisar a mi mamá que me voy, puta madre. Por fin vamos a capturar a nuestro primer Pokémon. Maldita sea este idiota como me choca, güey. Neta, es horrible. A ver. Como en Pokémon Sword and Shield. Salen los Pokémon caminando en la parte de arriba. Voy a tener que capturar el Pokémon que se me cruce primero con los ojos cerrados. Entonces me voy a regresar acá para que respawneen. Voy a ir corriendo con los ojos cerrados y me voy a meter al pasto ese. Ya que está en el pasto, vemos que sale. Ok, puta madre. Me topé con eso. Ok, ahí va. No me meto. Güey, ¿cómo no me encontré a nadie? Ya este. Ya, ya. O sea, es imposible que no me haya topado con nadie. Ok, el primero va a ser RookiD. Por favor. No lo mates. Ah, nivel 6. Ah, perrito, güey. Nos salió perro el RookiD. Sí aguanta otro, sí aguanta otro. Malicioso. Malparío. Otro, otro. Ok, viene RookiD a nuestro primer integrante del equipo. RookiD. Qué gran Pokémon. Yo en la neta quería que me saliera él. Qué bueno que fue él. Me alegro muchísimo. Ok. El primero RookiD. ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Woo! Nivel 8. Atadura. Ok. Ahora. ¿Quieres poner el muerto de RookiD? Sí. Este. Este güey va a ser. ¿Cómo le ponemos? Ok. Este va a ser Ali Roo. Gracias a Dija que no es mi amigo. Entonces Ali Roo ya está en el equipo. Fue nuestro primer Pokémon de esta ruta. Yay. Ali Roo. Se une al equipo. Ya tenemos a dos. Tenemos a Renato y a Ali Roo. Ok. Vamos a agarrar esta cosa. Y vamos a empezar a exterminar Pokémon para subir de nivel. No mames. No sabía que salía ese güey. Me hubiera gustado que saliera ese. No. Ese es buenísimo güey. Bofetón Lodo. ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes hijo? ¿Cómo pretendes? Bajó mi precisión. Maldito. Maldito perro. Otra vez va a bajar mi precisión más. Este güey ya es. Este es ya competitivo este Pokémon cabrón. También vamos a curar a RookiD. Pobrecito. Bueno no. No, no, no. Vamos a matar a otro RookiD. Ahora sí. Pues vamos a llegar. Vamos a saltarnos el grinding. Para que ustedes no tengan que sufrir esa parte. Y vámonos directo con la profesora. Para acabar este primer capítulo del Nuzlocke. Que ya tenemos a dos integrantes. Y ahora vamos a conocer a la profesora. Y a su nieta, la babosa. ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, entremos. Y muchas gracias por todo Charizard. Ajá, pendejo. Ese perrito lo vamos a capturar. Por favor. Ella es Sonia. Y es el crush de este Pokémon. Junto con RookiD. Seguro que le tienes algún consejillo que darle. Les dejo en tus manos. Ay, el perrito corre. Bueno, que te molestes así de repente. Pero acabas de salir del laboratorio. Porque me imagino que te van a dar una Pokédex. ¿Verdad? Toma. Me gustaría regalar excusas a los 19 novatillos que me encuentro. Nos regaló una poción. Muchas gracias. Usada cuando sí. Sí, sé que cuando se usa. Sí, sabemos todos cuando se usa. Señor, váyas a la brega. Gracias por la poción. Pero bueno, gente. Hasta aquí llega el primer capítulo de este Nuzlocke. Al principio ya sé que es muy aburrida. Porque eso es la historia. Pero después se va a poner divertido. Porque nos van a matar Pokémon. Y nos vamos a deprimir. Entonces. Vamos a guardar el jueguillo. Guardar partida. Listo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Que les haya divertido. Si les gustó, compártanos. Denle like. Suscríbanse. Y pues vean en los siguientes Nuzlocke. Los veo en el siguiente Nuzlocke. Los amo. Bye. Y pues vean en los siguientes Nuzlocke.